Bueno, pues muy buen día. Llegamos a Mazatlan, Sinaloa. 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 Un muy buen recorrido por todo el malecón, es uno de los malecones más grandes de México, de extensión lineal, y está muy bonito ahí el malecón, y en la parte baja de la playa se encuentran unos maripos muy sabrosos. Venimos por la avenida Rafael Vuelna, R. Vuelna, es Rafael Vuelna. Vamos a pasar allá por una termoeléctrica. Y aquí está lo que les digo, los semáforos, mamacita linda, cómo tardan aquí los semáforos. Uno que anda aquí con el video, pues sí, la verdad se les espera algo. Ahí van estos, acaban de pasar aquellos. Y eso que estos son muy de barcitos chiquitos, debería ser más rápido el timer. Vámonos. Aquí en Mazatlán, pues hay un evento muy grande de motociclismo, que es la Semana de Motociclismo Mazatlán. Y hay una cantidad impresionante de motociclismo, que es un puerto físico internacional, que es un puerto físico internacional, donde llega a montar, como el avión, como la rimea. Y aquí ya se les espera un poco de motociclismo, que es un puerto físico internacional, que es un puerto físico internacional, que es un puerto físico internacional, que es un puerto físico internacional. Y aquí ya necesitan tener acentos con el... Con el... Con el puerto físico, que es un puerto físico. Para el hipófilo. Vale ahí el temperento, porque el temperento no da la camina y ya va ahí. Ahí me acasa. No hay luego, me hagan por el tiempo. Tremendo el temperento. Y un poco, compadre, pégate, compadre. Este nos va a ir a trabajar. Quiero un poco más compacto, porque aquí los... los vehículos se meten y hace que se separe el grupo. y este y pues ya debemos de llevar una formación en zig zag así como se ve para que en caso de un frenado repetivo pues alcancemos a a frenar y no volcar al compañero de frente esta misma forma de manejo que no es lineal estautamos en carreteras para evitar que cualquier accidente como ahorita que de repente hay un freno intercesivo y a buscar la sombrita bueno aquí está el hotel Mazatlán era una opción en llegar pero es muy importante tener que donde lleguemos sea un hotel donde sea un hotel donde tengamos la motocicleta enfrentito de cuarto pues por aquello de cualquier situación aquí vamos a tener que estar más atentos compadre viene al centro porque con el resto de esquema derecha y cargamos un poco la mucha tienda de manejo y bueno ya estamos como debo que está vamos compadre vamos compadre acuérdate que el PP Vento se arranca bueno vamos a la avenida del mar que es aquí acudo a la izquierda lo que viene siendo el malecón aquí hay abrancitos de Juárez bueno atrás de mí está la zona dorada de lo que viene siendo los hoteles todo el hotel de gran turismo y aquí al lado al lado derecho vemos vemos la playa esto es el malecón un poquito de vista el male está tranquilo muy bonito lo de aje aquí hay olas muy altas especiales para el surfing ahí fuera de la tabla el carro era allá afuera y allá reventaron son olas muy prolongadas pero también es un mar muy bravo el único percance que he tenido así de peligro que me ha llevado el mar fue aquí en Mazatlán llegamos al hotel playa hace exactamente 15 años y entré de buena suerte que entré con una tabla de esas tablas cortas de tipo surf y entré un poco adentro del mar más allá de donde anda la gente normalmente y que empieza a llevar el mar me agarró una corriente y me aventó por allá en un muelle no me desesperé no quise salir rápido dejé que la corriente pues ya me llevaba pues no puse resistencia porque uno puede caer en pánico y ahí hay que controlarse le pedí ayuda a unos salvavidas a distancia y uno de ellos me vio y se fue por la playa y caminó cañón de unos 300 metros yo creo que iba a la par de mí viendo 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 luego se metió cerca del muelle y me decía como a 5 metros ahora sí métete para acá vente para acá vente para acá pero no llegó hasta donde estaba yo porque ya saben que hay gente que tendrá el pánico y puede ahogar a un salvavidas apretándolo fuertemente lo mejor siempre es conservar la calma yo desde los 14 años hice buceo libre y después ya de adolescente buceo autónomo con tanque participaba en la obra de rescate acuático y aún así con toda esa experiencia tuve ese percance aquí en Mazatlán de este recuerdo que tengo de la playa así que si vienen a estas tierras tengan mucho cuidado con el mar porque el mar es es de respetarse los tomateros de no los venados son de aquí de Mazatlán los tomateros de Qutiacán son los dos equipos que contienden en la liga mexicana del pacífico los algodoneros de Guasave también lo hacían pero ahorita creo que no hay equipo entonces ahí está Sinaloa y Sonora en la mexicana del pacífico con los naranjeros del mocillo y ahora hace poco se se integraron a la liga mexicana del pacífico los charros de Jalisco un tipo de béisbol de acá de esta zona que es donde donde se practica pues mucho este deporte el béisbol el rey de los deportes aunque ahorita acaba de pasar el mundial que ahí nos quedamos en el fútbol como siempre muy bien muy bien y de repente se acaba la ilusión a ver si nos toca ver algún día algún día que México llegue a esa final tan esperada y se lleve la copa del fútbol por primera vez en la historia bueno seguimos aquí en el malecón dense cuenta que ya fue que hemos recorrido estos estos carriles pintados de azul pues viene siendo la la psicología que les mencionaba y está genial para venir a hacer ejercicio pues no son 30 kilómetros los que hacemos en el junillo pero imagínense a las 5 y media de la mañana a las 5 de la mañana andar aquí haciendo ejercicio a un lado del mar mariscos los corpiteños en una de esas palapas digamos hace 15 años y es riquísimo para la comida allí a nivel a nivel playa pues muy bien Pepe Beto nos está trayendo muy bien muy en sintonía con lo que es dar un paseo así costero estas son las palapas muy famosas de pescado zarandeado pescado frito aquí en Mazatlán y es donde uno debe de ir a comer la verdad y probar este el verdadero sabor del mar aquí en Mazatlán es otra zona de hoteles no es la zona dorada pero pues también encontramos buenos hoteles mucho turismo y es temporada alta hay lugares de tiempos divertidos ahí tenemos los eventos de las llamadas pulmonías que son unos tipo carritos de golf acudicionados para transportar a las personas de los hoteles hacia los puntos de hacia los puntos de ahí está una vez hacia los puntos de interés o transportar gente así por también los hoteles dan esos servicios un tipo carnotito logístico se pueden contratar también de forma privada para que los lleven a pasear donde quieran todo en salto liviano igual que los principales lugares de turismo del país se contrata uno o un tour o un taxi privado que se llama viaje privado el playa marina lo estamos pasando aquí a un lado pasamos la hacienda y siguen las palapas aquí a nivel playa hay buenos bajaditas lo que sí que no hay donde meter por ejemplo la motocicleta aquí no hay estacionamiento en la zona del malecón para carros estaría difícil por el tema por el tema de taparían toda la vista pero las motos pues las motos hay donde quiera caben es turismo aquí viene mucha motocicleta que suave está aquí hay otro estero de mazatlaro parque vamos por toda la parte de la de la zona costera aquí gimnasios al aire libre múltiples teatros este restaurantito está muy suave el muchacho alegre que es el nombre de una canción muy famosa de banda aquí de mazatlar la cantaba el antonio aguilar con banda y ahí decidió su hijo el pepe nuestro buen amigo pepe aguilar saludos al pepe donde quiera que ande igual a nuestro buen amigo el corrillo al alejandro fernández que nos tocó un vuelo hermosillo guadalajara con él gracias a mi buen amigo alberto muñiz de aeroméxico y ahí le dicen el gallo al veto pero nosotros le decíamos el guasón allá en la secundaria el gran amigo el veto muñiz un tipazo un tipazo siempre alegre saludo mi veto donde quiera que que estés ahorita disfrutando de la vida se vino la paola y la carga para acá ella ya y no lo veo ni cerco genial si bien que te paraste José Alberto cada día estás mejor para guiarlos vean que bonita está toma foto sobre video vamos a subir aquí esta tantito necesitamos un punto de de referencia bueno a ver si se vio el montón de ando buscando a la estatua de Pedro Infante donde está en la motocicleta está aquí pasando me dice el señor genial perfecto Pepe Beto muy buena idea llegar ahí a verla la estatua de Pedro Infante imagínense todavía estamos filmando va a ser un videito corrido de de casi media hora pues Pedro Infante el ídolo de México era de aquí cerquita cerquita de Mazatán de Guamuchil Sinaloa ahí nació creo que también Dona Vetrán Pedro Infante gran actor y parte una personalidad genial este parte se nos adelantó ahí en un accidente de avión segundo accidente de avión que estuvo ya no ya no la contó fue mi padre para mí en aquella época que hayan avisado del fallecimiento de Pedro Infante todos sus amigos preparables amigos me lloraron por días por semanas se le recuerda a Pedro Infante he hecho muchas películas con Jorge Negrete con Peña Félix con Luis Aguilar la inseparable abuela en las películas de él Sarita García el que salía de propay toda la vida peleándose por él este se me fue el nombre pero ahorita me voy a acordar la perla más difícil de ver el lugar esta esta Peña que está con un pequeño mirador acá se juega con unas hojitas ahí en la 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 Estos son los camioncitos de aquí, las remudas, está muy bonito aquí en esta parte también. Aquí vemos un camioncito pegadito, un venadito, aquí hay mucho venado en estas tierras, sobre todo los venados de Pasatlán, así se llama el equipo de velo. Normalmente se le da el paso a las personas, pero aquí vemos el grupo compacto. Qué buen paseo se puede dar en motocicleta, a diferencia del carro, la motocicleta pues tiene una vista total. Miren el dato aquí, en la funda del Chalío. Pues Western, aquí enfrente, son partes donde también se puede llegar a hospedar y hay mucho movimiento. Se agradece tremendamente este hotel que sea una torre y que nos dé esta sombrita tan genial. El escudo de Sinaloa, ahí está, con riquezas. Allá arriba está la estatua de pernifantes, parada. Obligada para los motociclistas. Obligada para los motociclistas. Obligada para los motociclistas. Obligada para los motociclistas. Y ya está, con el aeropu treatment. Algo que nos da. bueno pues todavía está grabando, está parpadeando un videito ahí que está genial, que bien te que bien te manejaste Pepe Beto excelente, que nos trajiste por el lugar perfecto para hacer el video perfecto y aquí está el centro muy bien bueno pues aquí tenemos un tipo hotel boutique casa Lucila miren que bonito está estamos cerca del centro, dice el compadre pues también este bueno pero aquel no es el pergo infante Pepe Beto, pero ese no es el pergo infante no es el pergo infante pero como el de la película pues cuando la hizo pues si pero 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 no no se parece ay está muy hay que reclamarle al al escultor yo creo que no les alcanzó el bronce porque está muy delgado y no no se ve mucho la la cara vamos a dejar tantito aquí esto y vamos a ponerle un ganchito aquí porque aquí traemos la cartera ya te el te me te 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 Gracias.